ahora información punto es marruecos el rearme de un país empobrecido un peligro real por miguel ángel pavón viedma en 1986 y en el contexto del cuerpo de infantería de marina de los estados unidos se elaboró la doctrina de la llamada revolución de la cuestión militar el concepto estrella era el de guerra asimétrica es un tipo de conflicto sin restricciones en el que todo está permitido desde el uso de la población civil como escudos humanos el secuestro el aislamiento económico el terror y el terrorismo en china se elaboró el término de guerra sin restricciones ante una potencia con medios superiores se podía utilizar una mezcla de medios alternativos en los múltiples atentados islamistas es muy frecuente encontrar sin ir más lejos activistas radicales marroquís para los españoles esto no es nuevo durante el conflicto del sáhara de 1975 una multitud organizada por los gobiernos de francia y estados unidos invadió las arenas del desierto al mismo tiempo al entonces bien entrenado ejército español se le negaba apoyo logístico también se aprovechaba un momento de debilidad política interna una de las características de la guerra asimétrica es el cambio de ritmo constante hoy nos sentamos a hablar como amigos y hasta cooperamos en temas puntuales en otros momentos nos apuñalamos por la espalda sin ninguna compasión de esta forma se han alternado viajes cumbres y conflictos uno de los más llamativos fue el pesquero ahora el de las aguas territoriales de marruecos que envuelven como el abrazo de una serpiente al archipiélago canario siempre y de fondo la inmigración irregular en algún momento se abren las compuertas y los emigrantes llegan como una oleada en otros momentos se pide ayuda y se les regala dinero y vehículos para controlarla naturalmente y en este proceso no falta nunca la adulación múltiples políticos y empresarios españoles son recibidos y halagados en marruecos se favorece allí sus intereses personales y colectivos al final son fieles a su nuevo señor ese concepto de guerra asimétrica y sin restricciones ha encontrado un nuevo aliado con las llamadas nuevas tecnologías la guerra electrónica es una parte fundamental de la misma permite conocer la ubicación en tiempo real de las fuerzas contendientes la comunicación entre ellas y hasta interferir en sistemas informáticos el 22 de noviembre de 2018 y desde la guyana francesa se lanzaba el satélite espía marrojí mohamed sexto b a esto se unen cuatro aeronaves de guerra electrónica adquiridos recientemente se trata de aviones gulfstream g 550 readaptados para localizar y contrarrestar amenazas esta lucha que coloca a nuestro país amigo por delante de nuestras capacidades no excluye la posibilidad de una guerra autolimitada y convencional para ello se están rearmando y dedican más o menos el 10% de su gasto público los emigrantes marroquís desde todos los rincones de europa mandan dinero a sus familias así se engruesa el presupuesto de un país empobrecido y se reinvierte en sofisticado armamento los extranjeros que viven en marruecos no pueden remitir divisas al exterior curioso contraste el presidente trump esperemos que por poco tiempo en el cargo para celebrar el día internacional de los derechos humanos manifestó a modo de ocurrencia la pertenencia del sáhara occidental al reino de marruecos al mismo tiempo que anunciaba la apertura de un consulado en dicho territorio nunca nadie llegó tan lejos en el conflicto quizá debiera recordar la lista de unas 600 personas desaparecidas en dicho país en extrañas y nunca aclaradas circunstancias en cualquier caso la coincidencia con dicha festividad internacional parece una lamentable broma macabra quizá nuestros políticos debieran ocuparse más de estas amenazas exteriores que de lo que militares que no están en activo dicen en un chat privado infiltrado por sus topos correspondientes a